El Club de Leones Bragado, como ya habíamos anunciado, está preparando para la próxima fecha práctica, el 25 de mayo, un locro, pero bueno, había que encargarlo con anterioridad. Pero para eso saludamos a la Presidenta Silvina Bacaro. ¿Cómo te va? Y comentanos acerca de cómo viene marchando todo este preparativo del locro. Hola Diego, buen día, ¿cómo estás? La verdad que muy bien, excelente. Ya vendimos más de 100 porciones, así que estamos felices. Y bueno, este viernes es el último día para encargar, así que bueno, si quieren seguir colaborando con el club, si bien saben que una parte importante va a ir para mí a Leones, para los papás, para ayudarla. Así que bueno, estamos muy contentos y muy agradecidos a la comunidad, como siempre, por ayudarnos a nosotros. Tienen tiempo hasta este viernes, entonces, ¿cómo tienen que hacer los interesados? Este viernes es el último día que tomamos pedidos y bueno, llaman a los teléfonos. El mío es 403856, al 464876 y bueno, en los folletitos, ahí están otros números que pueden llamar para encargar el locro. El locro, bien, es una porción y media con pancito y una salsa picante exquisita. No hay que llevar envases, nosotros le damos el envase y sale 500 pesos la porción. Me decías que ya han vendido una importante cantidad de porciones, que se van a seguir vendiendo, lo que quiere decir que, como las expectativas que tenían, se vienen cumpliendo. Sí, las expectativas son muy buenas, así que bueno, estamos muy agradecidos y muy contentos. Y los papás de Mía Leones, que necesitan mucha ayuda en este momento, también están muy agradecidos. Me decías de cómo va a ser el locro, ya tienen la persona que lo va a cocinar, trabajan todos. Las leonas cocinamos, así que ya desde el viernes, desde el sábado, empezamos a cortar zapallo, cebolla, carne, el mondongo. Pero quiero agradecer muchísimo a Beneites, que nos donó los chorizos, las patitas de chancho, el cuerito, como el año pasado. La verdad que excelente. A Silvina Hall, que nos donó el mondongo. Y a todos los que nos hicieron precios por ser del Club de Leones, agradecidísimo. A la verdulería San Sebastián, que también nos hace un buen precio para que nosotros podemos lograr más, recaudar más. Comentaste que cortaban las distintas verduras. ¿Lleva en cuanto a tiempo la preparación? ¿En cuánto estiman? Sí, la preparación, o sea, cortar todo lleva bastante tiempo. Después la cocción son 5 horas, así que desde las 6 de la mañana se prenden las ollas y se empieza a tirar todos los porotos, el cuerito. Bueno, lleva más o menos 4 o 5 horas de cocción. Bien, y se van a retirar, recordame nuevamente, el día 25. Se retira el martes 25 en la sede del Club de Leones, Belgrano 1975. A partir de las 12 hasta las 14 horas pueden ir a retirarlo. Bueno, siguen con el tema de la campaña de abrigo y siguen con otros aspectos. Seguimos recibiendo ropa de abrigo, ya estamos organizando para que el fin de semana ya la gente que necesita de ropa, de frazadas, vaya al club y vaya a buscar la que las tenemos ahí. Un invierno que viene bastante frío, bastante duro, o sea que supongo que se debe acercar mucha gente. Sí, 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 la verdad que ya hemos repartido bastante y bueno, piden muchas frazadas, muchas frazadas. Así que bueno, esperemos que la gente haga limpieza y tengamos también muchas donaciones de ropa. Bien, ¿alguna otra cosita, Silvina? Nada más, gracias a ustedes por siempre estar.